Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos a un vídeo de mantenimiento, un nuevo vídeo en el cual vamos a ver qué cositas van a desaparecer el juego y qué cositas van a entrar en el mismo y un vídeo bastante tenso, ya sabéis que esta mañana me he levantado un poco cabreado he visto esta noticia y lo que ello conlleva y la verdad es que me he alterado un poco y bueno, después de ver las cosas con un poquito más de perspectiva, supongo que estoy algo más calmado tampoco me parece tan mal, pero al mismo tiempo hay cosas que no me terminan de gustar y muy posiblemente las diga en un vídeo a futuro como sabréis, yo esperaba que el próximo festival del juego llegase a aparecer en diciembre con una posible celebración de navidad, lo cual tiene todo el sentido del mundo aprovechas que llega una fecha especial y nos metes un festival ya sea el de Kingalitas, que era una de las suposiciones que teníamos o el de Lidiosa, que es el otro festival que debería poder llegar y bueno, JP, pues ya metes lo que bien consideres pero gente, qué queréis que os diga la verdad es que parece ser que va a llegar antes de lo esperado esperábamos que llegase en diciembre, con lo cual, pues bueno, había gente que se había cómo decirlo, se había preparado para que en diciembre tener las suficientes diamantes para poder tirar a un festival, un full steps los típicos 900 diamantes de los que tanto se hablan y bueno, a lo mejor ha gastado más diamantes de los debidos en las últimas semanas teniendo en cuenta que quedaban, pues eso, dos meses para poder tirar a ese nuevo festival sin embargo, gente, parece ser que está más cerca de lo que deberíamos y es que esta nueva actualización nos da un par de detalles que muy posiblemente se hayan escapado de los ojos de algunos así que vamos a verlos y de nuevo daré mi opinión sobre que salga un festival tan pronto porque si esto es así realmente, el festival debería llegar la semana que viene o la siguiente y esto es una completa locura, personalmente y creo que eso, pues bueno, es tema para hablar en un vídeo aparte e intentar explicar por qué me molesta tanto el hecho de que salga tan rápido pero bueno, vamos allá porque la actualización en sí es una completa locura la actualización es muy pero que muy buena obviando el hecho de que siguen sacándonos contenido a puto fuego, ¿vale gente? de igual manera la actualización es muy pero que muy buena tenemos un nuevo banner en el cual por steps vamos a tener la opción de conseguir a Matrona y a Camila Camila que como sabréis es el último disaster del juego tenemos un total de 7 disasters y vamos a tener a Camila como último disaster del juego por otro lado, Matrona es un personaje que tuvimos en el primer aniversario de la versión JP como evento pre-aniversario ya sabemos que obviamente no lo vamos a tener aquí en global ¿cómo? porque básicamente porque ya tenemos aquí a Matrona así que ya veremos qué es lo que nos ponen pero obviamente la vamos a poder conseguir en un banner prácticamente garantizada y os voy a decir prácticamente garantizada ¿por qué? porque si bajamos un poquito más adelante luego volveremos a esta imagen de aquí veréis que tenemos Lyones Festival Check-in Event aquí lo que tenemos es que vamos a poder conseguir hasta un total de 14 multis totalmente gratuitos 14 multis en forma de estos tickets, ya sabéis los típicos tickets que tuvimos en el banner de... creo que fue de Arturo sí, creo que fue de Arturo en el banner de Arturo que básicamente te lo guiabas día a día y conseguías un ticket y con ese ticket podías tirar un multi y así pues bueno, tener la opción de conseguir a Arturo en ese caso y en este caso muy posiblemente tanto a Matrona como a Camila pero ¿qué es lo que pasa? como sabréis los personajes de Disaster suelen venir en steps en banners de steps especiales este parece ser que va a ser algo distinto porque en este banner por steps no vamos a tener estos steps sino que simplemente nos dicen que vamos a poder conseguir de forma garantizada a estos dos personajes muy sinceramente yo creo que estos personajes se van a poder conseguir a Matrona en la primera rotación y a Camila en la segunda rotación ¿por qué? porque Matrona es un personaje que se iba a regalar sí o sí mientras que Camila no entonces si os fijáis con 14 multis no hacemos las típicas dos rotaciones que serían dos vueltas ¿no? que serían los 10 multis que por ejemplo tenemos actualmente en el banner de Shin y de Roxy y luego los otros 10 multis para garantizarte la segunda rotación la primera rotación en el banner de Shin y Roxy te da a Roxy y la segunda rotación te da a Shin en esto será básicamente lo mismo pero ¿qué es lo que pasa? que podremos tirar 14 multis de forma totalmente gratuita yo creo que al multi 10 nos darán a Matrona y que al multi 20 nos darán a Camila ojalá me equivoque ojalá me equivoque y ojalá nos den en el séptimo día a Matrona y en el séptimo día a Camila pero creo que no van a ser tan buenos así que dejadme en los comentarios que es lo que pensáis vosotros y vosotras si pensáis que nos van a regalar al personaje a los 14 multis a los dos o si por lo contrario tendremos en el décimo día a Matrona garantizada o a Camila ojalá y en el día número 14 tendríamos también al otro personaje garantizado así que también tenéis ahí la pestañita de comentarios para dejarme que es lo que pensáis pero yo soy de los pesimistas y pienso que para conseguir a Camila al menos de forma garantizada obviamente son 14 multis tenemos una opción más que posible de conseguir a los personajes en alguno de esos multis así que a ver si tenemos algo de suerte pero bueno yo soy un poco más pesimista y pienso que pienso en el peor de los casos siempre hay que ponerse en el peor de los casos pero bueno aparte de este banner en este banner vamos a tener otra mecánica especial que es la loyalty que bueno esto no es algo realmente nuevo pero en este banner sí que lo va a ser y es que como sabréis la loyalty es esa barrita de progreso que aparece arriba de los banners que conforme más vayas tirando más recompensas vas adquiriendo pues a lo mejor cuando llevas 60 diamantes tirados te dan X item cuando llevas 100 te dan X item y así sucesivamente aquí no nos especifican cuánta loyalty vamos a tener que llegar a tirar imagino que la cubriremos con el uso de los tickets pero básicamente cuando lleguemos a la loyalty que nos pide el juego vamos a poder elegir uno de esos 3 héroes uno de esos 3 héroes que tenemos a Demon Meliazul a Valenti y a Lili Azul mi más sincera recomendación es que no cojáis a Demon Meliazul no porque sea una carta mala no porque la perforación a día de hoy está mal porque la perforación desde que ha salido Mega Rugal es un team bastante más viable de lo que estaba actualmente pero Demon Meliazul es una carta que sale en los tickets de parte 2 y que salen banners aleatorios muy poco pero salen banners aleatorios mientras que las otras 2 son banners Disasters es decir solo van a salirte en los banners que sean de personajes de Disasters y obviamente no te sale en ningún otro banner más así que mi más sincera recomendación es que si tenéis que coger alguno de los 3 personajes que cojáis a Lili o a Valenti priorizando por Lilia porque creo que el team de perforación de nuevo insisto después de la aparición de Omega Rugal está bastante mejor pero bueno como veis aquí tenemos las habilidades de los personajes recordad que Camila es un personaje transformable al igual que Eren de la collab de Shingeki no Kyojin pero también nos vamos a parar un poquito más aquí que sería en este login como estáis viendo por aquí just for checking in tal, etc pero vamos a fijarnos en el texto que pone abajo Draw 11 times with... bueno 11 es que ayer estuvimos precisamente hablando de esto que como es hablar en inglés y cuando llega un número decirlo en castellano sin ningún tipo de vergüenza bueno Draw 11 times with the Lyons Festival if draw tickets that will be given for free on a daily basis gente esto Lyons Festival if eh... quiero pensar quiero pensar aunque no va a ser así que esto de Lyons Festival if va a ser como una forma de llamar a la celebración en cierto modo o o llamar a una celebración sin más Lyons Festival o sea pues bueno es un festival ¿no? pero es que ya sabéis que la palabra festival tiene otro tipo de connotaciones en este juego y en cualquier gacha y es que los festivals son los banners especiales de los juegos festival en el cual tuvimos a los Beymeliodas y festival el cual próximamente deberíamos tener o a Elizabeth Diosa que bueno ha cogido fuerza desde que hemos visto por aquí a Matrona aunque bueno Matrona debería aparecer igualmente fuese Elizabeth Diosa o fuese King Alitas ¿sabéis? eso yo creo que sería de esta manera pero básicamente es bastante probable que después de que acabe este login que duraría dos semanas muy posiblemente un ticket por cada día pues vamos a tener un festival eso quiere decir que el festival lo vamos a tener el día 17 no el día 24 de noviembre no 24 17 el día 17 de noviembre y eso es bastante malo teniendo en cuenta lo que lo que ha venido en los últimos en las últimas semanas en los últimos meses después de los Beymeliodas yo creo que no han dado tiempo personalmente no estoy criticando el hecho de que salga dos meses después de los Beymel porque en JP parece ser que ocurrió exactamente lo mismo pero creo que es bastante injusto teniendo en cuenta lo que hemos tenido nosotros en las últimas semanas que banners a los cuales enfrentándose las últimas semanas al fin y al cabo sin embargo pues bueno en el caso de que llegue este nuevo festival pues tendremos que enfrentarnos a él tendremos que tirarle pero insisto que hablaré sobre mi opinión al respecto de esto en un vídeo aparte en fin tenemos nuevas skins tanto para Camila como para Matrona obviamente las típicas que se podrán comprar por diamantes e imagino que perdón por dinero real y luego imagino que por diamantes espero que esta vez lo hagan porque según me han mencionado todos vosotros no se pueden comprar las skins de Halloween por diamantes lo cual me parece una vergüenza luego aparte tendríamos el típico bundle que por X dinero lo que sea imagino que serán 27 euros o algo por el estilo tendríamos 3 multis más al banner de Camila y Matrona y otros 30 diamantes que no está mal que por cierto bueno a waifu es Camila y luego aparte la semana número 2 de la celebración de Seven Deadly Shins con King of Fighters en la cual tendremos la semana 2 de PvP y obviamente tendremos los eventos que tendremos que seguir farmeando hasta bueno hasta que nosotros decidamos para vaciar las tiendas o lo que sea por otro lado nuevo evento de desarrollo en el cual podremos conseguir otros 7 pendientes SSR colgantes perdón que yo los agradezco muchísimo personalmente mucho de verdad o sea no sabéis cuánto a día de hoy estaba muy 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 canino de colgantes SSR aunque el otro día me gasté bastantes monedas doradas en ellos y tendremos también los engravings de Camila y de Matrona además de la añadición de la adición de nuestro amigo Zeldris Rojo a la Coin Shop por 10 monedas de platino yo me esperaría comprarlo cuando valga 7 tampoco es que sea aquí la panacea esta carta está muy bien y quiero probar un equipo con el MPVP pero bueno yo tampoco invertiría 10 monedas de platino al menos de momento no creo que merezca tanto la pena y que sea tan tan necesario vaya por otro lado se podrán comprar por diamantes los adornos de taberna del western y de verano bueno está bien imagino que serán 30 diamantes por la full skin de la taberna y no por cada uno porque me parecería una completa locura y por último vamos a hablar de esto vale esto quiero que lo cojáis con pinzas y que toméis nota porque esto es importante vale gente puedo estar equivocándome pero yo creo que esto va a ser así así que mucho cuidado con lo que os voy a mencionar durante una semana vamos a poder comprar el doble de cosas en la hermandad como sabréis en la hermandad por monedas de hermandad valga la redundancia podemos comprar ciertos ítems por norma general los que más suelo comprar yo serían las comidas de demonio de vez en cuando he comprado algún colgante ssr y también algunos materiales de awaken cuando dices me da mucha pereza ponerme a farmear ahora que es lo que estoy haciendo yo ahora que está la estamina a la mitad no me apetece voy a coger y los voy a comprar me gasto las monedas de la hermandad que total tengo colgantes de sobra tengo tal 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 recordad que llegado el momento aparecerá el super awake y el super awake es una mecánica en la cual necesitamos dupes de personajes o monedas especiales que serían como las acusito en esto donde el blazing que son como monedas que valen para cada uno de los personajes o para todos y cada uno de los personajes y obviamente estas monedas van a ser bastante limitadas que es lo que pasa estas monedas se van a poder conseguir en la tienda de la hermandad y casualmente se acerca el super awaken por fechas debería llegar el super awaken y nos ponen esto entonces yo quiero pensar que lo están haciendo a muy mala fe y si quiero pensarlo así y que muy seguramente cuando se acabe este evento nos metan también el super awaken con esas medallas de super awaken y que podamos comprar esas medallas de super awaken en la guild y que nos pillen con poquitas monedas así que mi más sincera recomendación por jugoso que parezca esto yo si que voy a comprar las comidas de demonio porque siempre me vienen muy pero que muy bien os recomendaría no gastar muchas monedas en esto y guardarlas para las medallas de super awaken que os van a ser muchísimo más útiles para quien no sepa lo que es el super awaken es un sistema en el cual aumentas las estadísticas de tus personajes con ciertos ítems o con dupes de los mismos que son básicamente que puedes llegar hasta 4 estrellas rojas de tus personajes vaya que habréis visto en algunas imágenes por ahí así que nada simplemente se acabará el evento de summon de estos señores de Shin y de Roxy y aparte también supuestamente creo que es esto lo de lo de entrenar a los personajes con una mayor probabilidad de suceso así que si queréis entrenar a los personajes hoy es el último día para o hoy debería ser el último día para hacerlo así que nada más gente espero que os haya por cierto creo que también para romper equipamiento que puede ser que me equivoque en fin gente de nuevo que reservo mi opinión para futuros vídeos sobre que es lo que me parece que salga un festival ya si es que realmente va a salir que tiene todas las papeletas así que vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado espero que no os haya molestado muchísimo el Melioda reventándole la cabeza al trío calavera aquí delante pero sin más espero que os haya gustado el vídeo como siempre para apoyar el contenido dale un pedazo de like comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete para más contenido diario de Seven Deadly Sims Grand Cross y nada más nos vemos por cierto esta noche en Twitch que tenéis abajo el enlace en la descripción estaremos en directo jugando OPTC así que si te interesa el universo de One Piece el universo de las gachas y bueno sobre cualquier cosa pues también estás más que invitado a pasarte para hablar sobre lo que quieras ya sea de One Piece de Nanatsu de Pokémon Masters de Naruto Blazing de lo que queráis así que de nuevo nada más nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo